Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. Hoy el médico forense continúa investigando la muerte repentina de un joven estudiante de la preparatoria Mission Hills en San Marcos. Anthony Valleo, quien estaba en su último año de preparatoria, se desmayó poco antes de las 3 p.m. este jueves mientras jugaba básquetbol en el gimnasio de su escuela y nunca despertó. El joven de 18 años de edad era un jugador estrella del equipo de fútbol americano de Mission Hills High School y de acuerdo a medios locales, había sido becado para jugar en una universidad en Arizona. Anoche hubo una vigilia en la preparatoria. Y agentes de la patria fronteriza interceptaron dos intentos de narcotráfico esta semana, resultando en el decomiso de metanfetamina y heroína con un valor estimado de más de 168 mil dólares. El 14 de mayo, agentes detuvieron a un ciudadano mexicano de 19 años de edad en el retén de la Interestatal 15. Al inspeccionar su Cherokee, agentes encontraron un paquete de metanfetamina escondido en la defensa de enfrente. El 16 de mayo, en el retén de la Interestatal 5, agentes encontraron paquetes de heroína dentro de la bolsa de una pasajera de un yucón. Y hoy, miles de estudiantes se graduaron en la Universidad Estatal de San Diego. Serán casi 10 mil estudiantes de la generación 2012 que se graduarán en diferentes ceremonias desde hoy hasta el domingo en el Viejas Arena de SDSU. Son casi 7 mil con un bachillerato, más de 2 mil 700 con una maestría y 164 con un doctorado. En el campus del Valle Imperial se graduaron ayer 266 estudiantes con un bachillerato y 19 con una maestría. Muchas felicidades a todos los graduados y les deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. Estas son las noticias del momento. No se pierda su noticiero a las 6 y a las 11.